Somos soñadores, somos decididos, somos capaces de construir nuestro futuro. Construyá sabe lo que somos y lo que queremos. Por eso cuando tu sueño sea construir o mejorar tu lugar de vivienda o negocio, la mejor opción de crédito es la alianza entre Construyá y la tarjeta Somos de EPM. Siendo usuario de la tarjeta Somos EPM, podrás contar fácilmente con la financiación de Construyá para la compra de materiales de construcción en la red de comercialización Argos como ferreterías y depósitos, haciendo así realidad tus sueños. Mi sueño era ver esta casa así como la tengo ya casi terminada. Yo fui al banco a ver si me hacían un crédito. Me lo negaron porque yo no llegaba a tener cuentas con el banco. Cuando a mí me aprobaron el crédito, lo primero que yo pensé, dije, por fin voy a hacer mi sueño realidad. Haga el crédito como lo hice yo, con Construyá. Yo creo que lo hace más fácil. Yo tengo la tarjeta del grupo EPM hace dos años. Con todo ese material que compré, traje tubería, traje toda la pega, traje la cerámica para borrar el baño, los accesorios para el baño, traje todo lo que había ahí. Yo le digo a los que no tienen la tarjeta, que saquen la tarjeta. Porque es que es una cosa muy buena que le sirve a uno. Por allá razón, de que no tiene que llevar fiador. Le entregan lo que pida y pone el plazo para pagar. Es una cosa muy útil la tarjeta de EPM. Es mucho más fácil un crédito con Construyá para el mejoramiento de una vivienda o la remodelación de un negocio. Nuestros clientes evitan la tramitología, pues a través de la ferretería hacemos la gestión. Con Construyá nuestros clientes han podido mejorar el nivel de vida. Con Construyá nuestra ferretería ha incrementado el nivel de ventas de contado. Hemos podido rotar nuestros inventarios. Con Construyá hemos podido lograr la fidelización de nuestros clientes. Sumando esfuerzos con la tarjeta Somos de EPM, hoy Construyá es el crédito para construir tus sueños.